Tiene que tocar el piano maravillosamente bien. Mira lo dejo así, lo largo tiene. Unas bellas melodías... japonesas. Ahí si se le acaba el diurex, aquí hay una papelera en la esquina. No, pero yo creo que ahora sí se acabó. ¿Y se compran sus monografías? Su mapamundi, monografías de los niños héroes. ¿Cuál será la función del diurex que está pegando? ¿Será para indicar que ya está listo? Sí, porque yo los he desempacado así en casa y traen esos diurexitos. Que es lindo porque eso te da la sensación de que estás abriendo algo nuevo. Y el olor, el olor, el aroma que tiene un instrumento nuevo. Que impresionante. Mientras más cosas veo, más me impresiona porque... Veo que todo es metódico, todo es exacto. Ya apuntó, ya puso todo lo que ya probé. Y todavía sigue. Y todavía llega plancha, cocina, y el méndigo del marido le pone las cuernos. ¡Ah, ha, 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 ha! Yo creo que esa época ya pasó, a ver... ya pasó. Yo creo que... yo creo que los peores tienen tanto que hacer, tanto que trabajar. ¿Qué tal con el martillo? Le da sus martillazos para ver si aguanta Me imagino, ¿eh? Qué asombroso Qué asombroso Listo para llevármelo a mi casita Ah, no, todavía no Esto es un sintetizador recién horneado Salidito del óvulo Se va, se va de los últimos Fresquecito Tornillos se lo están poniendo Los últimos ¿Ya saliste, ya? ¿Listo? Yo creo que debes tocarte algo Pues creo que ya está terminado No le molesta que toque una canción, ¿verdad? Voy a cantar una canción Así brevemente para estrenar el sintetizador ¿Está bien? Dice que sí Arigato Yo te traduzco Yo no sé qué sucedió Nunca supe la verdad La razón de tus motivos Si en el juego del amor Ahora soy el perdedor Debo salir adelante Debo salir adelante Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Lo haré si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón No te voy a olvidar Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Que tal, yo tengo un público aquí Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Lo haré si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón Que aquí en mi corazón No te voy a olvidar Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Qué bonito, qué lindo Es la primera vez que estreno Así un teclado Pero recién salido del horno Qué bárbaro Qué bonito Qué bello Pues ya vimos que ya está El teclado completo y listo Yo creo que sí Entonces El último momento Es la responsabilidad de aprobación Yo creo que ya lo podemos aprobar ¿Tienes la hoja? Sí Nos mandaron a hacer nuestros sellos Este dice Alex en japonés Ya se dice Armando en japonés Mira qué bonitos Qué cosa linda Entonces le vamos a poner aquí El sello de aprobación Yo sí Y yo lo pongo acá Ya somos responsables De que este teclado Teclado al tiro Al tiro Ya está listo Con eso que llamamos Muchas gracias Control de calidad Muchas gracias Arigato No, arigato Ok, lo estamos empacando en este momento Vamos a ponerle Mira qué bonito Su caja ¿Venga? No, no, no ¿No? Sin rayarlo Con mucho cuidado ¿No me armaron? Qué cosa más linda Mira Por eso nos llegan impecables Ahora sí levántalo por allá Porque es esta cosa ¿Cómo el? Sí Ok Es como hacer la cama Las sábanas Más o menos Doblando las sábanas Ahora va para allá Para su último Hace pascura Hemos olvidado las perrucas Ah, bien Eso es muy glisteado ¿Ahí puedes? Y esta Y esta Y esta Acá, ¿verdad? No ¿Cuántos? Mira, mira Mira, mira Para que vean Para que sepan Cómo se maneja Todo está ahí en orden Instructivo El sistema operativo en su sede ¿Qué falta? La garantía Ya todos lo llevan ¿Listo? ¿Ready? No, pues Que lo paguemos Y lo llevamos a nuestra casa Es lo que pasa ¿Cuál pagarlo? No, si este me lo van a obsequiar ¿Verdad? No, que es mío Esa sí es engrafadora No, las mugres Que luego tengo ahí En la oficina Que no se ven en nada ¿Qué cosa más hermosa? Thank you ¿Ok?